Primero, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la presencia, a todos, a todas las autoridades, como vos nombraste, a todo el público en general, a todos los niños que se acercan, que son realmente, para nosotros, la estrella del torneo. Sin ellos no podríamos estar realizando esto acá. Como vos decís, de un año para otro, bueno, estuvo la posibilidad de ampliar las canchas de fútbol, tres hectáreas que están acá, al sur, digamos, y bueno, ahí pudimos incluir cuatro espacios de fútbol, cuatro espacios para cuatro canchas de fútbol, y ampliamos una categoría más, el año pasado eran seis categorías, este año son siete, y para ir a lo deportivo, bueno, hay tres que juegan en canchas de once, las otras juegan en cancha reducida, pero lo importante de todo esto acá es, si bien es la visita que tenemos, hay 61 instituciones que nos están visitando de todo el país, y hacen un total de 144 equipos. 2.500 niños a lo largo de estos tres días van a estar disfrutando del deporte, para mí y para muchos de acá, más lindo para otros, puede ser, ¿no? Pero, y realmente hemos pasado, como decís vos, dos jornadas de fútbol, viernes y sábado, que es la parte clasificatoria, realmente increíbles. Uno solo basta por acercarse a una cancha, y ver la sonrisa, el juego, los chicos, la ansiedad, realmente te llena el alma. Nosotros que hace muchos meses que venimos trabajando y hasta acá, y después llegás con un cansancio lógico, pero después llegás y ves a la cancha y te ponés y mirás a los chicos, y seguramente que de ellos también aprendemos, porque tienen los valores increíbles, y siempre hay actitudes que vemos, que uno si presta atención dentro de una cancha, un niño nos da una enseñanza increíble. Podría enumerar un montón de situaciones que realmente, sin duda, que se ve que vienen de una buena casa, y se ve que la institución lo ha sabido acobijar, y por supuesto lo agrandó, lo va a agrandar como una gran persona, que es lo importante, digamos, ¿no? Tenemos gente que hace muchísimos años que las conocemos, que nos hemos encontrado en otros torneos, y bueno, ahora nos visitan de todos lados, hay siete provincias, equipos de siete provincias que nos están visitando. Así que bueno, estamos más que satisfechos, que orgullosos, realmente para nosotros como centralistas, como San Carlino, recibir a esta multitud es un orgullo, y bueno, y volvemos a poner la vara un poco alta para el 20-24, ¿no? Un 20-24 la vara alta se la ponen ustedes, ustedes mismos son. Es que en realidad uno trabaja, podés descansar un mes, dos meses, y después ya empezás a trabajar, a ver, a armar el grupo de trabajo y demás. Es por supuesto que los últimos meses se intensifican, ni hablar de la última semana de trabajo, ¿no? Con el acompañamiento de tus padres, el acompañamiento de la familia, también, ¿no es cierto?, que es fundamental. Así que, pero bueno, es una noche para disfrutar realmente, ver este predio acá, gente que tiene más años que yo, que seguramente lo conoció antes que yo, y verlo así, para nosotros es un orgullo, ¿no? Primero, déjame saludar y agradecer la presencia de todas las autoridades, como vos bien nombraste, la verdad que es un privilegio que nos vengan a visitar, que vengan al acto inaugural, y más que todo tener a nuestros clubes, que son rivales deportivamente y amigos institucionalmente. La verdad que para nosotros lo sentimos como un gran apoyo. Después, al público en general, como decía Adrián, a todos los clubes, a todos los chicos que confiaron, y que volvieron a confiar en nuestro torneo, un millón de gracias. Y después, lo que vos decías, sí, la verdad que, bueno, que el acompañamiento es inmenso. Estamos muy cansados, pero muy felices. Tenemos el corazón lleno de la alegría, porque todo el trabajo, como también decía Adrián, de MESI, que se intensifica en las últimas semanas y días, hoy lo vemos al fruto de ese trabajo, y la verdad que no lo podemos creer. Que tengamos nuestro torneo, nuestra segunda edición, y quería hablar que a partir de que cuando mañana se apaguen todas las luces, vamos a pensar en la tercera, que va a ser en el 2024. Bien, no te esperaba, lo dijiste acá, casi que no se escuchó, no te esperaba, que no, invitarte antes acá al escenario, bueno, y la entrega de ese cuadro. Ya está diciendo, ¿se equivocó? ¿Se equivocó? Pero no, no, no. Sabía, obviamente, la de la mención, agradecido a la Cámara de Senadores y también a la de Diputados, y a nuestro Consejo por declararlo de interés deportivo, cultural, para nosotros también, es muy importante, porque trasciende la esfera nuestra, la esfera del club, y bueno, aportar a nuestra sociedad un poco de deporte, de educación, de cultura, es muy lindo. Hoy yo creo que la sociedad pasa por alguna escasez de lo que antes nombré, y bueno, aportar nuestro pequeño grano de arena para que eso se vuelva a intensificar para nosotros es importante. Como nosotros siempre decimos, Central es una gran familia, y más en este tipo de eventos donde todos trabajamos juntos, de la mano, tiramos para adelante. Y bueno, dar el ejemplo para, si bien no somos ejemplos de nada, pero querer darle ejemplo como de familia, de unión, para el resto, nosotros también, es muy importante, más allá de todo lo deportivo que podemos llegar a realizar. Jorge, gracias. Muchísimas gracias a todos, vuelvo a agradecer a todos los clubes que confiaron que el año que viene nos vuelvan a visitar, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos, y que bueno, que ojalá que mañana en la tercera y última jornada de nuestro torneo salga bien maravilla. Le damos gracias a Dios también, que nos regaló un clima espectacular, y ojalá que mañana termine todo de 10 como vino hasta hoy. Agradecer la invitación, felicitarlo por la organización, por el predio, realmente es muy importante para la liga contar con clubes que tengan semejante predio, realmente es una envidia para otras ligas, tal vez más grandes que la esperanzina, o clubes que participen en categorías más altas, no cuentan con un predio así, este es uno de los tantos predios importantes que hay dentro de la liga. Robo una palabrita del presidente del Zabalito, las estrellas son los chicos, creo que como papás, como profes, como dirigentes, tenemos que entender que las estrellas son los chicos, que se diviertan, jueguen, compitan, que hagan amigos, que esto le quede como una experiencia, este y todos los torneos, más allá de que los denominamos competitivos, es muy importante. Y le robo a Jorge, es muy lindo ver los tres clubes de San Carlos sentados ahí adelante, más allá de la competencia, y de que cada uno le va a querer ganar al otro en los clásicos, va a estar muy lindo, es importante esto, cuando puedan compartir momentos, y sacar cada uno lo mejor del otro, para crecer y tirar la vara para arriba, darle la bienvenida a la gente argentina de San Carlos de la Liga, es muy importante, un club muy importante que nos va a acompañar este año, y esperemos que vamos a hacer el esfuerzo entre todos, que sea con muchos años más, así que nada, nuevamente agradecerles, y felicitarlos por la organización. Ante todo, muchas gracias por la invitación, en nombre del gobierno de San Carlos Centro, darle la bienvenida, a todas y cada una de las instituciones que nos están visitando, a todas y cada una de las familias, padres, abuelos, tíos, y las estrellas, como bien dijeron hace un rato, que son los niños, tenemos que tener siempre presente en este tipo de actividades, la verdad que para San Carlos Centro es una satisfacción muy grande, poder estar recibiendo durante tres días, a tantas familias que nos vienen a visitar, en uno de los tantos eventos, en este caso deportivos que tenemos en nuestra ciudad, y que nos hacen conocer más allá de nuestras fronteras, no solamente la provincia, sino del país, el municipio está permanentemente acompañando a todas y cada una de las instituciones, en este caso, el Club Central San Carlos, que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no solamente en esta gestión, sino desde la anterior, y este tipo de actividades, en este caso, la segunda edición del Sabalito Nocturno, más allá de generar este intercambio de actividad futbolística, en este caso, también permite que todas y cada una de las instituciones, en este caso el Club Central San Carlos, crezca también en infraestructura, aquí todos estuvieron, nombrando recién, la incorporación de tres hectáreas, aquí a mi derecha, hacia el lado sur de donde estamos, para poder generar un ámbito más de juego, pero también todas y cada una de las obras complementarias que se llevan a cabo para poder realizar, año tras año, esta edición del Sabalito, en donde tenemos la satisfacción y la gran alegría de poder estar presentes como municipio, colaborando en todas y en cada una de las obras que lleva adelante el Club Central San Carlos, que es importante que así sea, porque son obras que van a perdurar, que ya para el próximo año va a haber cosas que van a tener que ir tachando y pensando en qué van a tener que trabajar, así que para nosotros es una satisfacción enorme, vuelvo a repetir, ojalá que todos quienes estén visitando nuestra ciudad y que la visitaron en estos días se lleven el mejor de los recuerdos de San Carlos Centro, el mejor de los recuerdos de su estadía aquí en este Club Central San Carlos, y augurando que el próximo año podemos volver a encontrarnos nuevamente. No solamente para este torneo Sabalito, sino que también en nocturno, noviembre, el torneo que es que el argentinito también, la ciudad siempre está abierta, Juanjo. Seguramente, en este caso hoy estamos acá, pero también estamos permanentemente apoyando al otro club importante que tenemos en nuestra ciudad, como es el Club Atlético Argentino, que bueno, como ustedes bien decían, volvió a su liga de origen, y ojalá que sea por mucho tiempo, porque también le va a hacer a San Carlos Centro, no solamente como la fase deportiva, sino también como ciudad, como sociedad, que podamos saber convivir y disfrutar, que tengamos siempre presente que es un deporte y no deja de ser más que un deporte, y estar permanentemente apoyando. Ya nos hemos comprometido oportunamente de seguir trabajando en conjunto para esta edición y ojalá que sea de ahora en adelante por mucho tiempo más. Buenas noches a todos, a los chicos, a los padres, a las autoridades, tanto a Adrián como presidente del torneo, como a Jorge como presidente de esta importante institución que tiene San Carlos Centro y particularmente todo nuestro departamento. Para mí es una alegría estar aquí esta noche acompañándolos, dando muestra de nuestro compromiso con el deporte, pero particularmente con todas las instituciones. Como decía cada uno de los que me han precedido, verlos aquí a los clubes de San Carlos Centro, de San Carlos Sud, nos llena de alegría y de orgullo, porque sabemos que trabajan en conjunto, que este es un desafío importante para Central, pero que sin el apoyo de los otros clubes, de sus espacios, para poder albergar tanta cantidad de niños, no podrían llevarse adelante. Como sucede a la inversa y como diríamos, seguramente seguirá sucediendo. Yo simplemente los quiero felicitar, renovar mi compromiso de trabajo conjunto, como lo hacemos, entendemos que las instituciones, particularmente las deportivas, son esas que llevan adelante los valores para que de niños podamos inculcarnos a todos cómo vivir y cómo, de alguna manera, desarrollarnos en comunidad. Ahí, más allá de los desafíos que tenemos deportivos, aprendemos a hacernos amigos. Yo lo veo a Daniel y a tantos otros que hoy tienen responsabilidades también institucionales, pero que en el primer lugar que nos encontró fue en una cancha de fútbol cuando éramos chicos. Y forjamos amistades que van más allá de nuestras responsabilidades. Y creo que eso es lo que tenemos que poner en hincapié en cada uno de estos torneos y felicitarlos particularmente por el esfuerzo y por comprometerse a tomar una iniciativa de esta naturaleza. No es poco tener más de 2.500 chicos aquí, en un predio, pero también en la ciudad. Y por eso también, bueno, reconocer el trabajo de la municipalidad y de todos quienes hacen posible para que cada una de las personas que vienen de siete provincias distintas se sientan como en su casa aquí, que es así, porque nos lo decían por la primera edición. Y esta seguramente que va a ser y va a superar aquella. Nos va a encontrar en un 2024 trabajando para levantar la vara, como decían. Así que felicitaciones a todos y a disfrutar de la jornada que queda.